Radio Nacional de España. Informativos. Buenos días, en marcha la primera sesión plenaria del día en la Cumbre Iberoamericana que se celebra en Cádiz. Tras el desayuno de trabajo presidido por el rey don Juan Carlos, ha abierto el turno de parlamentos el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. María Carau, buenos días. Buenos días, en marcha ya es el plenario de la Cumbre Iberoamericana. Palabras primero de bienvenida del rey Juan Carlos, después del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, centrado en la economía, recuerda que las empresas españolas dan trabajo a más de dos millones y medio de personas en América Latina. Compromiso de que seguirán allí y petición de que se haga lo propio con España. Os acogeremos, dice Rajoy, con los brazos abiertos. Estamos más abiertos que nunca América Latina. Animo, pues, a sus empresas a aumentar su inversión en España y en Europa, aprovechando el marco de seguridad jurídica existente que todos coincidimos en que ha de ser un valor compartido y respetado en ambas regiones. Intervención breve de Mariano Rajoy. Ahora mismo en el turno de palabra, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, país que organiza esta cumbre el año que viene. Esperamos. Señor presidente, les habla el presidente. ¿Qué horas son en Inglaterra? ¿Qué horas son mi corazón? 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 ¿Qué horas son la vida entera? ¿Qué horas son mi corazón? 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 Corazón en Mozambique, Corazón en Washington, Corazón en Corazón nos engañaron, bye bye boom, Corazón en Corazón nos engañaron con la primavera, Corazón en Corazón nos engañaron, bye bye boom. Corazón en Corazón en Corazón nos engañaron, bye bye boom, Corazón en Corazón nos engañaron, bye 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 bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!